¿Te interesa? Pero, Samantha... ¿Es Samantha? ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Eres un aprovechado! Señor, ¿le puedo explicar? Yo te abrí las puertas de mi casa y así nos pagas. Señor, le juro que no es lo que está pensando. ¿No? Y qué bueno que no fue Jimena quien te vio aprovechándose de su mamá. ¿Qué? Jimena, Jimena, yo te puedo explicar. No, es un malentendido. ¡Sálte de mi casa! ¡Fuera! De modo que tú eres el famosísimo coach. No sé si famosísimo, pero sí. Soy Camilo, el entrenador. Oh, mira, mucho gusto. Ahora veo por qué Jimena y Samantha van todos los días allí. A mucha gente le gustan nuestras rutinas. Dicen que les funciona. Y bueno, aparte, Samantha ahora es nuestra sosa. ¡Ah, mira! Esa no me la sabía. De modo que tú eres su chula. ¿Perdón? Ah, no, no, no. O sea, ella me dijo que sí, que quería invertir en algo y así, pero no me dijo dónde. Ah, sí, sí, sí. Próximamente tendremos más espacio. A ver si te animas a ir un día con ellas. Ay, no. Bueno, digo, no, no, porque no me gusta. O sea, claro, pero a mí me gustan más como los clubs, ya sabes, esos que tienen regaderas. Sí, sí. Porque, bueno, a mí me gusta más bien como terminar de hacer ejercicio y luego meterme a bañar y luego irme a trabajar. ¿De cuándo haces tu trabajo? Ay, 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 ay. Ay, perdón, 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 perdón. No, 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 no te preocupes. Disculpándome. Disculpándome. Esa es una torpe. Déjalo, déjalo. Perdón, perdón. El baño está al fondo por si quieres limpiarte. Sí, sí, sí. Gracias. ¿Qué pasa? No. La que se pasa es otra. Ay, querida, ahora entiendo todo. Mira qué guardadita te lo tenías. Ahora entiendo porque quieres ser sugar mom. Ay, cállate. Ya vamos a... Y por favor, deja de tomar tanto. Ay, ¿qué? Sí, ya me voy. Ya te dije que yo tengo una cena en otro lado y me están esperando. Ya me tomo una y me voy, te lo prometo. Raúl. Raúl. Ay, está padrísima la fiesta. Está guapísimo, baby. Suerte, amiga. Ay, tú estás padrísima, princesa. Me encanta. Gracias. Ay, bueno, voy. Pa, ¿quién buscas? ¿Dónde está? Estoy buscando a tu mamá. ¿No sabes dónde se metió? Ha de haber ido al baño seguro. Oye, pa, muchas gracias por mi fiesta. Ay, mi vida, de nada. Me da mucho gusto verte crecer saber que ahora que eres mayor de edad te estás preparando para tomar decisiones importantes. Si alguna vez fui un poco duro contigo... No, no, pa, no fuiste duro. Solo has hecho lo que crees que es mejor para mí. De eso te quería yo hablar también. Mira, de tonto solo tengo la cara, ¿eh? Me doy cuenta de lo que pasa entre tú y el entrenador. Señor, reconozco esas miradas. Hija, ya eres mayor de edad. Estoy orgulloso de ti, de los valores que transmites. Viene a tu alrededor, ¿eh? Tienes buenos amigos, una familia que te adora. Gracias, pa. Hija, solo te puedo decir que... Bueno, si quieres iniciar algo con Camilo, pues, yo confío en tu criterio. Te quiero mucho, pa. Yo también te quiero, mi amor. Bueno, disfruta. Y mientras voy a buscar a tu mamá, ¿eh? Gracias. Lo siento, yo no... No te preocupes. Fue un accidente. Tengo esta camisa por sí. ¿Qué te interesa? Es Samantha. Es Samantha. ¿Lo que está pasando aquí? ¡Eres un aprovechado! Señor, ¿le puedo explicar? Yo te abrí las puertas de mi casa y así nos pagas. Señor, le juro que no es lo que está pensando. Paola me tiró la... Y pensar que un minuto antes le dije a mi hija que estaba bien si tenía una relación contigo. Pero es que le juro que no estaba haciendo nada. No hice nada. No. Y qué bueno que no fue Jimena quien te vio aprovechándose de su mamá. ¿Qué? Jimena, Jimena, yo te puedo explicar. No, no, es un malentendido. ¡Sálte de mi casa! ¡No, no, no! ¡Fuera! 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 Ahorita no hay un momento. ¿Qué hiciste? Y de pronto se quitó la camisa y comenzó a quererse propasar. ¿Pero qué desfachate es? ¿Segura que tú no le insinuaste nada? ¿Cómo dices eso? No, perdóname. No, es que no es lo que quise decir. Pero, si yo no lo vi en la fiesta, lo último que recuerdo es que estaba con Paola. Sí, eso sí es cierto. ¿Ves? Ay, lo siento mucho, hija, de verdad. Lo siento. Camilo no era quien pensábamos. ¿Cómo dice el dicho? Agua mansa, traedora y falsa. Ya, hija, ya, por favor, déjame llorar, déjame llorar. Te prometo compensarte tu fiesta con algo más. No, papá, yo ya no quiero nada más. Es que no se vale que ese desgraciado haya arruinado un día tan importante en tu vida. Sí. No, nena, no llores. Ay, hola, Camilo. Hola, Samantha. Ay, antes que nada, quiero ofrecerte una disculpa por todo lo que sucedió. Humberto es muy celoso y todo se salió de control. Mi problema es que Jimena ya no me contesta porque se creyó todo lo que le dijo su papá. Es que ahí sí yo no puedo hacer nada. Ya le expliqué cómo fueron las cosas, pero tienes que entender que ella es una niña. Pero ella ya sabe lo que pasó. Sí, pero es una inmadura. Apenas cumple 18 años. Tú al final lo que necesitas es a alguien mayor que te haga disfrutar tus horas libres del gimnasio. Mira, Samantha, perdón, pero... Tú sabes que a quien quiero es a tu hija. Camilo, ¿me vas a decir que no se te antoja esto? No quiero dar una mala impresión, pero... Samantha, eres muy guapa, pero estás casada. Ay, corazón. ¿Y quién dice que no podemos divertirnos sin que nadie sepa? No es que yo vaya a dejar a mi familia, ¿eh? No. Eso no está bien para mí, perdón. Se ve que estás norteado por todo lo que pasó, pero velo como un intercambio. Yo los hago famosos y ricos y tú, a cambio, me ayudas a pasármela bien. ¿Me estás chantajeando? No, corazón. Simplemente tienes que entender que en esta vida hay que saber ser agradecidos. Pero no me contestes ahorita, ¿sí? Piénsalo y me escribes. Chao, bebé. Hola, chicos. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Más o menos. Parece que si queremos seguir con la remodelación voy a tener que sacrificar por el equipo. Pero... ¿A quién le importa a su hija? Más bien yo ya no le importo a Jimena. Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho. ¡Gracias por ver el video!